Un equipo de cirujanos ha trasplantado con éxito por primera vez un riñón de un cerdo genéticamente modificado a un paciente vivo. El hombre de 62 años se recupera bien de la operación, que se llevó a cabo el 16 de marzo, informó el Hospital General de Massachusetts, en Boston, en un comunicado. En el pasado, pacientes vivos también recibieron un trasplante de corazón de un cerdo genéticamente modificado, pero fallecieron. Las modificaciones genéticas se llevan a cabo para reducir el riesgo de rechazo. Richard Slyman, el paciente, dijo que decidió someterse al trasplante para dar esperanza a miles de personas que necesitan un trasplante para sobrevivir. Más de 100.000 personas esperan un trasplante de órgano en Estados Unidos, sobre todo de riñón.